Javier Milei sí representa a una parte importante de la población argentina. A ver, primero, él ganó las elecciones. Unas elecciones que, si bien en esa primera vuelta no obtuvo la mayoría necesaria, en la segunda, sin duda, con el apoyo de la derecha, ya lo sabemos, pues Javier Milei gana las elecciones y es elegido presidente. Y es así. Eso significa que hubo millones y millones de personas que en el momento de tomar una decisión por quién votar, emitieron su voto y dijeron yo quiero que este señor sea mi presidente, o sea, el presidente de este país. Bien. ¿Y sabían estos votantes cómo era Javier Milei? No, claro que sí. Si algunos todavía en España, por ejemplo, estar sorprendido por la manera como se expresa Javier Milei, la manera, digamos, pública del estar en los mítines, en las reuniones, y cómo en los medios de eso de comunicación, redes sociales y demás, pues se expresa de una manera, se expresa de una manera bastante, digamos, vulgar o agresiva. Bueno, pues esto ya lo sabían los argentinos cuando votaron, o sea, que eso no crean que es algo nuevo. Es más, es más, muchos de los que votaron por él, muchos de los que votaron por él, lo hicieron justamente por esto. Es decir, que muchos votantes se sienten representados por esta manera de ser y de actuar y de expresarse. Y esto, aquí hay algo que puede doler bastante a muchos, sobre todo a aquellos de mis amigos, que van más de intelectuales y de finos y esto. Que bueno, que cómo es posible que este señor sea el presidente de Argentina con estas características que tiene. Bueno, a ver, yo te digo una cosa. Yo casi, casi, te digo de verdad, casi prefiero a estos personajes histriónicos que tú sabes, cada vez que abren la boca, se están diciendo, pues se están demostrando como son, como son, que aquellos que son hipócritas y que por un lado te están tratando con muy buenos modales, con mucha educación, están deseando lo mejor, te abrazan, te besan, te quieren mucho, te prometen cosas y al final te dan una apuñalada por la espalda. Entonces, en ese sentido, este señor va con sus armas de frente. Ahora, si tú crees que estoy defendiendo a mi ley, te equivocas. Aquí puedes ya empezar a desilusionarte un poco, porque no voy a defender a mi ley por una razón muy sencilla. A mí me parece que lo que se le olvida a Javier Miney es que cuando él es presidente del país, cuando tú eres presidente, tú eres presidente de todos los argentinos. Esa es la idea, esa es la idea. Por lo tanto, cuando tú sales, por ejemplo, en este caso, en ese viaje que hizo a España, por mucho que sea un viaje de aparente índole privada, que no era tanto así, pero bueno, índole privada, lo cierto es que él no puede, no puede comportarse de una manera que avergüence a muchos de los habitantes de los argentinos que están en Argentina y en el resto del mundo. Digo que es verdad que muchos le van a aplaudir, van a decir, fantástico, qué bien, cómo insultaste a este Pedro Sánchez y tal. Bueno, perfecto, pero tú entiendes aquí que esto no es la manera como uno funciona en la política, en la democracia. Tú me dirás, bueno, bueno, pero alguien tiene que cambiar las reglas. Sí, pero es que esas reglas, por ese tipo de salvajismo, pues realmente no es el camino correcto. Puedes estar convencido que no es el camino correcto. Cuando tú vas, en este caso, que él fue a España, estuvo en España, pues tú tienes que, indudablemente, representante, como eres, de un país tan extraordinario, como es la República Argentina, pues tú tienes que comportarte sabiendo que tú estás ahí como, pues, la imagen del país, la imagen de todo el país, no únicamente de ese país que te votó o de ese país que cree en esa manera de expresarse vulgar, violenta, agresiva y demás, o histriónica. Por lo tanto, ese es un error y eso me parece que está muy mal. Es como yo, yo trabajo en la universidad. Yo en la universidad puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con muchas cosas. Pero cuando yo viajo, yo me voy, pues, a una conferencia en Francia, o en Inglaterra, o en España, que no son muchas, tampoco te creas que viajo mucho. Cuando vas a una de esas conferencias, pues, obviamente, yo voy como parte de esta universidad. Y entonces, las opiniones que yo tengo y la manera de expresarme dentro del ámbito universitario con mis colegas que estamos trabajando en esta universidad, es una. Y cuando estoy afuera, ya voy de otra manera. Voy a hablar, en general, voy a tratar de representar con la mayor decencia posible a mi universidad. Lo mismo pasa con las empresas. Javier Milei defiende la empresa privada y defiende la libertad de la empresa. Pero, a ver, si tú eres empleado, imagínate cualquier empresa. Vamos a poner una finlandesa que ya no está, que está un poco de capa caída, Nokia. Si yo estoy, por ejemplo, soy representante, trabajo en Nokia, y voy a algún sitio, y digo, tengo un rol importante, imagínate que sea el CEO, ¿no?, del gerente general de Nokia. Y entonces, yo viajo y estoy en una reunión. Pues, yo tengo que comportarme de una manera decente, porque estoy representando también los intereses, no solo de la empresa, de los accionistas de la empresa, de los trabajadores, y de la gente que pertenece a esa gran familia, quizás es un ufemismo, pero esa gran familia que es Nokia. Bueno, pues entonces tú tienes que representar. Tú lo sabes muy bien, tú, tú inclusive, tú mismo, que quizás votaste a mi ley, tú no te comportarías de esa manera cuando vas a otro lugar y vas a hablar con otra gente y tú piensas qué diría tu madre, tu esposa y eso, porque tú también lo representas. Tú imagínate que tú estás caminando por la calle con tu esposa y tus hijos, ¿no? Y entonces, oh, o tu esposa estás caminando con tu esposo y con tus hijos. Bueno, tú no te puedes comportar de una manera vulgar, ridícula, tonta, en la calle, en público, porque ridiculizas a toda la familia. ¿Entiendes cómo va esto? Esto es así. Puede que no nos guste, que queramos hacer una revolución total en el comportamiento humano. Bueno, quizás, quizás esto puede ser algo, no lo sé, pero a mí me parece que es un absoluto error de mi ley comportarse de esta manera. Ahora, pierde, pierde. Parece que está mucho en la prensa, habla mucho de él eso, pero hablan de él como que una persona bastante ridícula. Recuerda que la palabra ridícula viene de risa, una persona que causa risa. Ya ni siquiera los temas que dice, que puede tener razón en algunos de ellos, en algunas políticas económicas. Sin embargo, cuando él habla, ya no se le toma en serio. Tú imagínate, no sea Homer Simpson, imagínate, no sea algún personaje de alguna comedia, ¿no? Que tú digas, esa es la persona que va a llevar las riendas de un país. Esto no es correcto. Ahora bien, otra cosa. En el caso del problema este con Pedro Sánchez en España, tú ten en cuenta que es verdad que en principio esto nace con una acusación que se le hace en España por una persona importante del gobierno, del gobierno español, del Partido Socialista español, donde acusan a mi ley de acusa o implica de alguna manera que él consume algún tipo de sustancias y no muy saludables, no voy a ponerlo de esta manera. Y que de eso, por eso pues es como es y tal. Bueno, eso no se puede hacer. Tú no puedes decir esto. Esto no es, es absolutamente, a ver, es impresentable. Para empezar, esta persona que dijo esto en el gobierno español, lo primero que tenían que haber hecho en el momento que hace esta acusación es echarla del partido y echarla del gobierno. Y porque está haciendo daño a la nación. Esto es una cosa. Luego, la respuesta que hace mi ley en esa reunión, dependiendo de filo ultraderechistas que están en Madrid, pues en esa reunión él hace una acusación que tampoco es correcta. Puede que cause gracia, tú ves que el público se levante y aplaude cuando se mete con la esposa del presidente, del presidente español. Pero esto, sencillamente, es tonto. No es una manera inteligente de funcionar. Y esas son las cosas que a mí me preocupan, sobre todo. Que si esta persona, Javier Milei, realmente no está en control de sus propios sentimientos, de su carácter, y al perder ese control, esto puede ser bastante negativo para la nación en general. Ya no estoy hablando ni siquiera de las políticas. Las políticas me parecen muchas de ellas erróneas. Erróneas porque en una sociedad, a pesar de que haya sido votado por mucha gente, y a pesar de que sea, evidentemente, necesario hacer políticas que mejoren la maltrecha economía argentina, lo que están haciendo es pauperizando a la clase media. Y esta clase media, que ya estaba bastante diezmada, esta clase media, que creía quizás que con Milei iba a mejorar, lo que va a hacer es que se va a convertir, va a ser más parte de la pobreza en Argentina. Y esto, a ver, desde el punto de vista de los negocios, tú piensas, si tú eres de derechas o eres de personas que te interesan los temas de economía, desde una economía de mercado libre, tú quieres consumidores, ¿verdad que sí? Piensa, piénsalo, ¿verdad? A ver, piensa. ¿Tú qué quieres? Tú quieres que haya gente que pueda consumir, que tenga una capacidad de poder comprar y consumir. Ahora tú me dirás, no, que yo estoy en contra del consumo. Bueno, entonces, esa es otra ideología. Pero si eres de esa, la que aparentemente es la de Milei, tú necesitas gente que tenga capacidad de consumir. Si tú destrozas a toda una clase social, como la clase media argentina, lo que vas a lograr es únicamente que haya un pequeño grupo, sí, que son los afines, atláteres, aquellos que se enriquecen con estas políticas, que va a tener dinero y que aparentemente tú vas a ver en la ciudad. Es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela pasa esto. Si tú vas a Caracas, tú vas a Caracas, tú te das cuenta y dices, bueno, pero aquí no, supuestamente no hay pobreza. Claro que hay muchas, pero tú ves muchos coches, automóviles de gran gama, muy caros, y ves restaurantes de primera calidad y eso. Hay muchos, hay zonas de Caracas que son totalmente, digamos, súper ricas, hamburguesadas, de primera calidad en ese sentido. Pero ¿cuántos consumen eso? Por mucho que consuman, por mucho que consuman, no son capaces de mantener una economía de mercado, una mercado donde la oferta y la demanda, pues, se encuentren y hagan que hay una economía dinámica. Y además, además de esto, que la clase media no pueda consumir, por mucho que tú digas, bueno, no, vamos a mantener, la nación se mantiene a través de la colaboración de todos los ciudadanos, individuos y empresas. Por lo tanto, eso se llaman impuestos. Esos impuestos que no nos gustan, puede que no te gusten, perfecto, son los que ayudan a que la infraestructura del país, la infraestructura del país, sea la adecuada para los negocios. Después les pones a ver, esta es una tontería lo que están haciendo. A ti te interesa un Estado que genere dinero, por ejemplo, porque la gente consume, hay impuestos sobre el valor añadido y demás, y entonces hay dinero, entra dinero al Estado, a los municipios, las ciudades, a las provincias, y entonces esto se hace para mejorar la infraestructura del país, lo cual beneficia a los consumidores, a las empresas y al negocio en general. Pero si no, se va a venir todo al traste, va a ser un desastre todo. O sea, realmente no se puede ser de esta manera, digamos, este capitalismo salvaje, que era el que era antes, hace 150 años. Por eso yo en algún vídeo dije que mi ley no es nada original. Lo que está haciendo es proponiendo unas ideas que son la gran mayoría, no todas, por ejemplo, las relacionadas con la burocracia, me parecen fantásticas. Las relacionadas con las mafias de corrupción que ha habido de gobiernos anteriores, me parece muy bien que se toque eso, me parece bien. Muchos gobiernos de provincias, pues, ya sabemos que han vivido de no hacer nada. O sea, realmente les han pagado la vida a aquellos líderes, ¿no? A aquellos líderes de gobierno. Bueno, a todos estos, realmente tienen que sentir los cambios que hay en Argentina. Pero no la gente, no la gente. Y la gente normal, la gente de a pie. Y yo creo que mi ley se está equivocando bastante en esto. Luego, en lo que se refiere a su carácter y a esa manera de ser. A ver, yo creo, a mí sí me preocupa un poco. No voy a hacer lo que se va a apuntar a decir que es una persona que no está bien de la cabeza. Aunque hay cosas que realmente empiezan a ser un poco preocupantes, ¿no? Sobre todo, no me refiero a los chismes de con quién habla y que se habla con este animal y no sé qué, y con fantasmas. Esa es otra cosa. Es más, déjense de tontería, que muchos, un montón de políticos y todo, y gente importante en el mundo que toma esas decisiones. Es más, tú mismo que me estás viendo aquí, podrías decir, bueno, y eso que tienes ahí, ¿qué es? Eso que está ahí. Bueno, eso podría ser también algo fantasmagórico, ¿no? Eso no es una virgen y el niño y no sé qué cosa. Y bueno, eso también podría ser tú. Ah, esos son tus valores. Bueno, no, eso me lo regaló una persona que aprecio y se merece que esté ahí, se merece que esté ahí porque aprecio a la persona que me lo dio, aunque yo lo comparta. Pero lo aprecio, me parece bien y bonito además. Pero de la misma manera habrá, hay muchos otros que se basan su política en eso. Imagínate la religión, la gente que es profundamente religiosa, pues se basa en cuestiones prácticamente mágicas, ¿no? Para irracionales, para tomar decisiones políticas y sociales y económicas. Bueno, que mi ley haga, se comporte de esta manera, bueno, pues hasta ahí no me parece grave. Pero es que yo lo que estoy viendo, y es la parte que más me preocupa, es que este carácter se está desmoronando, se está cayendo. Yo creo que se está cayendo porque tiene, eso sí, un fuerte punto de narcisismo. Y estas personas que están así como él, bastante solas en realidad, en su vida privada, o menos parece entender, pues pueden hacer crecer, creerse algo que realmente los lleve a comportarse de una manera que sea perjudicial para la sociedad en general. De todas maneras, yo creo que Argentina, que donde sí hay muchísima gente preparada y culta, que tanto en, digamos, en personas de ámbito menos, de menos poder económico y aquellos que tienen poder, que en algún momento se va a dar cuenta que este señor puede ser muy perjudicial para Argentina. Claro que lo que puede pasar aquí, y aquí ya termino, es que estén esperando a que Javier Milei y su gobierno venda el país, que venda el país a, generalmente, a empresas extranjeras, que no pasa nada. Si son extranjeras, son extranjeras, ¿qué se va a hacer? Pero bueno, venda el país a empresas, digo, que no pasa nada, porque a una persona pobre le importa, le da exactamente igual si la tienda que le vende es una tienda que tiene propiedad extranjera o propiedad nacional. O sea, realmente, a la vida diaria eso te da exactamente igual. El patriotismo viene en otras cosas, pero en esto. Pero en cualquier caso, que tú vendas todas las cosas de tu país, tus recursos naturales, tus empresas, y eso la vendas al extranjero o a intereses extranjeros o oligarquías nacionales y extranjeras, y que luego tú te quedes sin nada. Significa que no vas a tener poder de tomar ningún tipo de decisión. Las decisiones se van a tomar en otro lado, en otra oficina, afuera. La democracia como tal se desmorona. La gente, los votantes, no van a tener ningún poder. No van a poder ni siquiera elegir a un nuevo Milei. Si quieren otro Milei, más o menos como este, pero no tan loco. Bueno, pero ni siquiera eso. O sea, hay que tener mucho cuidado. Bueno, esta es una opinión aquí en la taberna. Puede que estés de acuerdo o no lo estés, pero en cualquier caso, recuerda que aquí en la taberna emitimos opiniones que sería bueno siempre conversar aquí en los comentarios y que veamos civilizados, seamos cultos. No hay que insultar, no hay que tratar a la gente mal, argumentar, bla, bla, bla. Y ya hay muchas veces que yo mismo, como cualquier persona universitaria, nos damos cuenta que muchas cosas que hemos dicho en un momento, luego nos damos cuenta cuando tenemos nuevos resultados, es decir, nuevas opiniones, nuevas versiones, que quizás estamos equivocados. Pues esto yo aprendo, todos aprendemos juntos. Muchas gracias, hasta la próxima.